...y también fue mencionado aquí en la forma en que fui presentada, porque avisé que iba a ser un poco pensar en conversación, está dicho, que es algo que vengo defendiendo y que también tiene que ver con la universidad. Creo que una de las cosas que se cancelaron y que se obstruyeron con la nueva agenda evaluadora que comienza en 1998, tengo algún texto escrito sobre ese tema, ¿por qué? Educación, ¿no? Y tengo algún texto escrito sobre ese tema porque soy una nativa de la universidad, no porque soy una experta, no porque soy una técnica o una investigadora de ciencia de la educación, sino que soy nativa de este medio. Entonces, he visto, por haber incluso participado del Comité Evaluador de Disciplina de Antropología, cuando se instala la agenda evaluadora en Brasil, que fue el primer país donde se instaló la agenda global evaluadora, ahí el productivismo y la cuantificación, o sea, la cantidad pasa a sobreponerse a la calidad de lo que escribimos, y el productivismo pasa a producir en profesores docentes y posgraduados e investigadores que aprenden a fraudar, ¿no? Por ejemplo, escribir siete artículos que dicen exactamente lo mismo, con Sinovius, o sea, lo he visto, lo he visto, formando parte de banca de concurso para profesor, una persona la mejor evaluada en su currículum, y no, como conozco esta crítica y hago esta crítica y quiero ver los títulos, no quiero ver los títulos y lugares donde se publicaron, sino, ¿dónde están los textos? Los textos eran lo mismo, pero con otras palabras, con otros títulos, variantes de títulos, pero eso no vale. Entonces, el productivismo y el productivismo, además de producir fraudadores, lo que ha hecho es que dejemos de conversar, lo que ha hecho es que nos encerremos cada uno en su sala, en su oficina, cerremos la puerta para producir, publicar, publicar cada uno en su carrera individual, en la carrera del norte, porque así es allá, y dejamos de conversar y de producir pensamiento en conversación. Entonces, cuando hablo de esto, me acuerdo de mí en la cabeza, perdón, ¿no? El libro de la... ¿Qué ver lo que iba a decir? No tengo otro problema. Pero, además, lo que voy a decir está escrito. Lo que planeé decir, lo voy a decir muy rápidamente, pero ustedes lo pueden leer porque está en cuenta. Pero lo que estoy contando ahora, no, porque lo he pensado en mis noches solitarias, y hablando con amigos, entonces ahora voy a decirlo a más gente. Cuando quieran discutir la agenda evaluadora y quieran contestarla, acuérdense de un autor, que es Benedict Anderson. Benedict Anderson es un autor sin el cual es imposible escribir cualquier texto sobre la nación. O sea, cualquier persona que quiera escribir sobre la nación, aunque sea para publicarlo, no podrá jamás escribir su libro, su ensayo, su artículo, sin citar a Benedict Anderson, el autor de Comunidades Imaginales. Escribió solo un libro. Chiquiqui. Es el mayor... Yo he escrito estas cosas, artículos, pero suelto. No tiene una... Ciertamente, como buen irlandés de origen, no fue productivista ni cuantitativo. Escribió una cosa en profundidad y con excelencia. Ese es el mayor argumento para una guerra que todavía está para ser liberada, que es la guerra contra la agenda evaluadora global. ¿Cierto? Y las nuevas versiones de la UNESCO, la IASAR, todo eso, que nos han impuesto y lo hemos acatado sin chistar esa agenda evaluadora. ¡Uf! Bien. Entonces, ¿qué más quería decir? Como, Nancy, impulsada por lo que... Ah, lo de la política, lo de las mujeres, lo del papel que estamos ocupando hoy en la política nosotras mujeres. No sé si vieron... No sé si vieron una pequeña, pequeñísima entrevista que salió conmigo hoy sobre las marchas de Brasil. Sí, es pequeña, pero compacta, pero es lo que pienso. Lo más importante de ese no que dijeron las mujeres ahí es el espejo que nos presenta a nosotras, las mujeres, sobre nuestra propia fuerza. O sea, y sobre una manera de hacer política que es totalmente nueva, una nueva era de la política. Cuidado para no dejarnos atrapar. Tenemos que caminar en un territorio ignoto, en un territorio desconocido. O sea, en un territorio donde el suelo no es firme. Porque eso es una invención de la política. Y eso es lo que yo trato de destacar todo el tiempo. Porque siempre nos deslizamos, y yo sé que la mayor parte de las personas que me escuchan, inclusive el presidente de la Nino, también nos deslizamos todos a la política de Estado, a la política institucional, a la institución y la utilización de todos nuestros sujetos políticos. Entonces lo que yo intento, si leen esa pequeña entrevista, es decir, no, lo más importante no es el rédito. Eso es importante, sí, el rédito electoral de esa marcha. Hay un rédito importante, que es el rédito electoral, y quién sabe, es posible que se frene la adhesión a, ¿cómo se llama? El rédito. Un coiso. Se llama un coiso. Se llama un coiso. Este, y, este, y proponen no nombrarlo, ¿no? Porque trae mala suerte, ¿no? Entonces, pero el más importante de los réditos es mostrar lo que es el Nino, que es una política en otra clave, en otro estilo. Que no sabemos muy bien cómo es, qué forma tiene, porque es una irrupción de una historia que quedó suprimida en el pasaje a la colonial modernidad. O sea, cuando se pasa a la colonial modernidad, como digo en varios artículos de los textos míos, lo que sucede es que la historia de los hombres llega a la fase del Estado y de la esfera pública. Que tienen el ADN masculino. O sea, el último momento, la última estructura de una historia que es de la politicidad de los hombres. Y en ese momento, ese sujeto, que es el sujeto de la esfera pública, es el sujeto del Estado, ¿no? pasa a englobar y secuestrar, monopolizar, todo lo que se pretende como política. O sea, como un enunciado de naturaleza política. Al mismo tiempo, una politicidad que era nuestra, una forma de resolver problemas, una forma de cuidar de la vida, una forma de gestión, que era y que sigue siendo en muchos lugares y también sigue siendo en nuestras cocinas, ¿no? entre nosotros. Y que era femenina. No por cuerpo. O sea, no por el cuerpo femenino y masculino, sino por la historia de los hombres y de la mujer. No es el cuerpo, sino son dos historias. Ahí recordemos siempre al grandioso texto de Pierre Clastres, el arco y la cesta. Es la historia del arco y la historia de la cesta. No de dos genitales. Entonces, esa historia de la cesta se despolitiza, ¿no? Llega a, se transforma en la familia nuclear, moderno, o mejor dicho, para respetar a Aníbal Quijano, colonial-moderna. Porque no existe modernidad sin colonialidad. No existe. La historia de la modernidad es consecuencia, en cuanto a fines inicial, que es la unificación. O sea, la unificación del mundo en valores, ¿no? En aspiraciones, ¿no? Que son marcadas por lo que viene a ser después los pueblos colonizadores. Esto era el dolor. ¿No? Que pasa a darnos y sentar el patrón de lo deseable. El patrón de propiedad. Inclusive, como dice Quijano, tanto los marxismos como los liberalismos de varios tipos son igualmente eurocentríficos, ¿no? Y ambos tienen un patrón de propiedad. De propiedad. O sea, marcado por valores que son eurocentríficos. El eurocentrismo es lleno de racismo. ¿No? El racismo es la discriminación de los cuerpos y el eurocentrismo es la discriminación de los productos y saberes de esos cuerpos. ¿No? O sea, ambas grandes líneas de la historia, de la historia bipolar, ¿no? De los años 60, 70, hasta la caída del mundo de Irlin, no era posible decir esto. Pero sin embargo, yo misma, un joven, desde la escuela me vengo dando cuenta, de alguna manera, que el marxismo es también eurocentrífico y profundamente productivista, profundamente competitivo y profundamente desarrollista. Entonces, nosotros estamos en otro camino. Yo, por lo menos, me he corrido de esa bipolaridad siniestra que me ha dado tanta gente y mi camino es por... Hay medio caro. Es que vamos a hacer de siniestra y tampoco es fácil de decir de aquí. ¡Gracias! Gracias.